Hola, ¿qué tal amigos? Soy alumno del canal de Médica y Informática Español. Veo nuestra nueva clase, un nuevo video. Principalmente, padre de familia, alumnos y también compañeros docentes que se preparan para los procesos de admisión y promoción. Siempre en los tiempos de preinscripciones o inscripciones a educación básica surgen algunas dudas que siempre me están preguntando y en este video se les voy a aclarar las principales dudas sobre el ingreso o sobre cuestiones de inscripciones de tus hijos o de los... También estaré por ahí mencionando las leyes, tanto en la Constitución o en la Ley General de Educación donde se sustenta lo que voy a estar aquí explicando y bueno, comenzar sin más preámbulo. Bueno, pues las edades para ingresar, por ejemplo, a primaria debe de cumplir... Tu hijo debe tener 6 años al 31 de diciembre de cuando va a empezar el ciclo escolar. Eso es para primaria. Ahorita vamos a especificar bien la edad máxima y mínima para entrar tanto a primaria, preescolar y secundaria. Ya en preescolar debe ser de 4 o 5 años de edad al 31 de diciembre del ciclo escolar. Anteriormente, hace algunos ciclos o años, se podía entrar de 3 años y después modificaron esto porque si los niños eran todavía prácticamente bebés, se batallaban mucho en preescolar, no tenían todavía suficiente. Autonomía e independencia. Y bueno, en este caso las edades mínimas son para el jardín de niños o preescolar o kinder. Es, como ya dijimos, de 4 años, no de 3 como era antes, ya es de 4 cumplidos al 31 de diciembre, no al 31 de agosto o no a la fecha del inicio del ciclo escolar donde lo quieres o donde va a entrar, sino al 31 de diciembre, el último día del año de ese ciclo escolar. Los 4 años ya cumplidos. Y para la escuela primaria debe ser mínima de 6 años, no puede entrar de menos de 6. También al 31 de diciembre de ese año que va a ser el ciclo escolar. Anteriormente, hace muchos años, cuando yo estudiaba y tiempo después y mucho más antes, se mencionaba que fuera de octubre o que fuera de noviembre o que había mucho enredo con esa cuestión. Ya las autoridades educativas ya definieron bien esto para que quede, no sea tanto criterio los directivos, ni los padres, ni las personas que inscriben, sino ya conforme a un... Que lo encontramos en el artículo 42 de la Ley General de Educación, lo que son las edades mínimas de ingreso a la educación básica. Antes que se me pase, no lo anoté aquí, pero la educación inicial, o sea, las guarderías o los CENDIs, también me preguntan si es obligatoria. Es un derecho de los niños, pero no es completamente obligación ni de las autoridades, ni de los padres llevarlos. Es, digamos, opcional. Sabemos de temano que esa educación inicial en los CENDIs, guarderías, si de temano les sirve, todavía no es obligatorio. Y el primer párrafo del artículo 3º de la Constitución menciona que poco a poco se va a ir concientizando la importancia que tiene que los niños asistan a este tipo de educación inicial que les acabo de mencionar. Otro lado muy recurrente, ¿es obligatorio el tercer año de preescolar? Pues bueno, de antemano se menciona que sí, porque se dice que los niños deben entrar de 4 años al preescolar y se sobreentiende de que 4 o 5, pues sí, pues se pueden cumplir los 3 años, este, directamente los 3 años para poder entrar a la primaria. Hay veces que no, ya como ya no es a los 3 años, cuando entran ya es a los 4, puede que no los complete los 3 años de preescolar, simplemente complete 2 y pueda entrar. No viene especificado ni en la Constitución ni en la Ley General de Educación que son obligatorios los 3 años. Es obligatorio que curse el preescolar, ahorita lo vamos a ver, pero el tercer año, así, no lo encontré que venga totalmente obligatorio algún artículo que diga que tiene que estar los 3 años. La ley ahí se sobreentiende que puede estar 2 o 3, pero el tercer año, al menos en lo que yo entendí ahí, no viene marcado totalmente como obligatorio. Digamos que es a como estén las circunstancias, a como se den. Por ejemplo, también muchas escuelas primarias utilizan ese criterio de que el niño tenga los 3 años, no para negar la inscripción, sino para darle preferencia cuando hay mucha demanda de niños que quieren inscribirle a los hijos. Pero así como tal, yo creo que después se va a reformar esta cuestión o se va a agregar ahí la educación, porque está un poco ambigua ahí la situación y no lo especifica si es totalmente obligatorio o si es opcional. Encontramos este aviso de que la educación preescolar es obligatoria y está enmarcado en el artículo 13 y 31 de la Constitución lo que es la educación preescolar, pero no dice exactamente que tiene que ser 3 años, sino simplemente que sea la educación preescolar. ¿Puede entrar un niño a la escuela primaria si no tiene el kinder o si no ha cursado el preescolar o jardín de niños? Pues bueno, es un requisito tener el preescolar al menos 1 o 2 años, si se puede, los 3, como dije anteriormente, como se ve en las circunstancias. También por ahí, si los papás por alguna razón no lo llevan o no pudo asistir, lo que ha sido, y lo vas a inscribir a la primaria, la escuela pues lo tiene que aceptar, porque si no lo acepta, en ese caso le estaría negando el derecho a la educación, y pues ahí ocurriría alguna cuestión de demanda con derechos humanos, ya sabemos cómo está la cuestión actualmente, pero pues de preferencia es una obligación de los padres, ya como dijimos en el apartado anterior, que llevar al niño al jardín de niños, pero si no lo tiene no es un impedimento para que él pueda estudiar la primaria, porque en cuenta tiene derecho a la educación. También hace falta un poquito ahí modificar la educación o los artículos para establecer, por ejemplo, las sanciones que serían para los padres, por qué responsabilidad de los padres, obligación de los padres, lo dice también el artículo 129 de la Ley General de Educación en su última actualización, y ya mencionamos que el artículo 31 y el tercero de la Constitución también lo mencionan, pero hace falta bien especificar cuáles son las cuestiones si no se lleva. ¿Se puede entrar de 5 años o menos a la primaria? Pues la respuesta es no. Ahí sí lo especifica claramente el artículo, mencionamos ahorita el artículo 42 de la Ley General de Educación, de que tiene que tener 6 años para ingresar a la primaria y 4 al preescolar. No puede entrar de menos. Tienen que ser cumplidos al 31 siempre de diciembre. Y pues ahí claramente está la ley. Ahí si los directivos o el personal docente no lo acepta, pues sí está sustentado en alguna ley. Ahí vienen claramente las edades. Si tiene 5, pues lo más común, lo más es que lo van a mandar a otro año de preescolar. Y ya después, ya que tenga los 6, ahora sí a la primaria. Esto me lo han preguntado mucho. ¿Cuál es la edad máxima? Ya vimos la mínima y mora la máxima para poder entrar a la escuela primaria. No viene esa información como tal ni en la Ley de Educación ni en la Constitución como tal. Normalmente, a lo que yo investigué, la edad máxima podría ser entre los 8 y los 9 años y por ahí se les van haciendo, pues, no sé cómo decirlo, facilidades o exámenes para que, por ejemplo, esté nada más 6 meses en primero, luego 6 meses en segundo y así para que vaya más o menos acoplándose a las edades y pueda terminar de 12, 13 años o 14 y pueda entrar a la secundaria que ahorita vamos a ver cuál es la edad. Esta cuestión ya será criterio de los directivos, de los supervisores. Les digo que no vine como tal. Le he preguntado a conocidos, conocidas que tengo en primaria y esto como tal siempre es a criterio pero de los directivos, aunque sabemos de que si los pares no llevaron al kinder y han tardado varios años en meterle a la primaria, pues ya pueden incluir ahí en algún tipo de delito por estarle impidiendo la educación a sus hijos. Pero sí, pues, la edad máxima va a ser entre los 8 y 9 años. Para la secundaria, sí está bien establecido en el artículo 70 de la Ley General de Educación que la edad máxima para poder entrar a la secundaria es de 15 años. Entonces, si ya cumplió los 15 o ya tiene 16, pues ya lo van a mandar a lo que es la educación para adultos, secundaria para trabajadores. Ya no puede estar en una modalidad de general secundaria o telesecundaria que haya actualmente, sino ya tendría que ir a la educación para adultos a lo que se llama ITEA o tipo de secundarias abiertas que también hay privados. La preparatoria es obligatoria y a qué nivel pertenece. Bueno, la preparatoria ya también es obligatoria. Reformado el artículo 3 en 2012 o 2016, también en 2002, pero no había quedado muy bien claro si era totalmente obligatorio. Ya en la última reforma del 2019, la reforma educativa del 15 de mayo del 2019, ya se estipula que sí es obligatoria. La preparatoria es obligatoria. De hecho, lo encontramos por ahí en el artículo 6 de la Ley General de Educación y también en el párrafo primero de la Constitución y pertenece al nivel medio superior. Sí es obligatoria la preparatoria. Ya se puede considerar así. Antes la ley estaba como que un poquito ahí ambigua y se estuvo por ahí reformando el artículo, pero ya es muy claro. La opción preparatoria es también o la media superior es obligatoria. Fueron las principales dudas o lo que más me preguntan sobre la cuestión de ingreso o de prescripciones. Si surge más dudas lo pueden hacer aquí en la sección de comentarios. Traté de investigar más cosas, más datos poco conocidos o poco preguntados o que mucha gente no sabe. De hecho, todo esto que le estuve diciendo aquí mucha gente no lo sabe, pero bueno, ahora ya lo sabes gracias a esta clase que te acabo de impartir. Espero que te haya servido. Comparas el video y te sirva si eres para el familia o si vas a estudiar para docente, admisión o promoción, te pueda servir el contenido. Saludos y nos recatamos en el próximo video. Saludos a tu maestro de Informática Español Maestro Jesús David Camarillo Arangel.